¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gracián Moura y bienvenidos a este nuevo video. Sí, este video está muy interesante porque tenemos varios invitados, cracks, máquinas, ídolos, fieras, pros, etc. Pero antes de empezar este video, amigos, recuerden que tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos donde pueden aprender piano, bajo, batería, guitarra, canto y todo lo que ustedes quieran. Recuerden que su primera clase es gratuita, así que abajo les voy a dejar el link de la inscripción en los comentarios para que vayan, le den clic y se inscriban. Allá nos vemos. Y obviamente no olviden suscribirse a mis redes sociales, a YouTube, a Instagram, a TikTok porque estoy subiendo contenido que yo sé que a ustedes les puede servir. Ahora sí, vamos con el video. En el video de hoy tenemos unos invitados tremendos, como ya les dije. Resulta que hace unos días yo hice esta foto, hice esta publicación donde pregunté lo siguiente. ¿Por qué cuando ecualizamos en nuestra casa o en nuestro estudio y vamos a ir a tocar a una iglesia o a un concierto o a otro lugar, suena diferente? ¿A ustedes les ha pasado lo mismo? ¿Que ustedes ecualizan aquí y todo les parece chévere y cuando van al lugar del concierto su guitarra y todo suena diferente? Entonces a mí se me ocurrió, listo, yo puedo hacer el video respondiendo eso conforme a mi experiencia pero ¿qué tal si le decimos a otros guitarristas, productores, ingenieros de sonido que nos respondan esta pregunta a ver si la pueden lograr? Efectivamente, aquí tenemos varios invitados. Así que si tienen alguna pregunta, obviamente les recomiendo ver todo el video pero si tienen alguna pregunta, por favor déjenla abajo en los comentarios porque me encantaría hacer más videos como estos con muchos invitados también entonces sería chévere que abajo me dejaran sus comentarios, comenten bastante y obviamente lo ideal es responder sus dudas. Vamos a empezar con este video y el primero que nos deja su consejo es Jorge Fajardo guitarrista, productor de New Wine, así que vamos a escuchar a Jorjito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí Jorge Fajardo. Bueno, mi respuesta sería con respecto a esta pregunta de por qué mi guitarra suena distinto cuando llego a un lugar a tocar y no suena igual así como cuando estoy en mi casa que me encanta como suena. Bueno, la respuesta sería que nunca tu guitarra va a sonar igual debido a que estás usando diferentes equipos, tal vez estás utilizando otro sistema de monitores. Si suena de alguna manera mal para ti, deberías hablar con la persona que está de ingeniero en el monitore tal vez tiene alguna ecualización que no te gusta o que no te favorece. Y bueno, básicamente tu guitarra o el sonido va a cambiar incluso por la habitación o el lugar donde te encuentres, ya sea un teatro, una iglesia, una habitación pequeña y como había mencionado anteriormente, el tipo de monitores que estés escuchando si no son los mismos que utilizas en tu casa mientras estás seteando los sonidos te aseguro que te va a tocar mover un poquito la ecualización o ya sea los series de tu pedal bube para que suene más adecuado o que suene más parecido a lo que te guste a ti. Y ahora aquí va Douglas de Lima, guitarrista y productor de la banda Montesanto así que vamos Douglas, ¿qué tienes para decirnos? Amigo, por acá Douglas de Lima, guitarrista y productor musical de la banda Montesanto y quiero darte tres tips para que tu sonido sea constante ya sea en casa o que estés en la iglesia, varíe lo menos posible. Yo creo que el primer consejo que puedo darte es que configures, ecualices tu sonido en los mismos in-ears o los mismos audífonos que vas a utilizar cuando vas a tocar en tu iglesia o vas a tocar en tu concierto. Eso va a hacer que tu sonido se mantenga igual tanto en casa como en la iglesia. Número dos, te diría que configures tu sonido o empiezas tocando solo pero también lo hagas en medio de una secuencia o multitrack para que así en contexto con el resto de la banda tu sonido pueda tener un espacio y un corte claro en la mezcla para que obviamente funcione con el resto de la banda cuando vayas a tocar en vivo. Porque si lo haces solamente solo, probablemente hay frecuencias que van a estar molestando cuando están en contexto con el resto de la banda. Y número tres, te diría que hables con tu ingeniero de sonido o con la persona que mezcla en el front house de tu iglesia, en el sonido, el PA de tu iglesia para que las alteraciones que él necesita hacer en vivo no te afecten a tu mezcla sino que él te envíe o tú tengas una mezcla sin la necesidad de escuchar lo que él vaya a hacer en vivo. Sabemos que las personas que mezclan en vivo tienen que algunas veces ecualizar de una manera para que les funcione a ellos, pero muchas veces eso altera y afecta la forma en la que nosotros escuchamos nuestra propia mezcla. Entonces, esos serían los tres consejos que te daría. Espero que sean muy útiles y Dios te bendiga. Ahora aquí está Javier Serrano, guitarrista, productor de Alex Campos. Un crack también. Así que Javi, di lo tuyo. Hey Seba, saludos chicos a todos los que se ven en este video. Bueno, en mi experiencia de por qué a veces suena de una manera en casa, cuando uno arma los presets como estoy haciendo ahora, o en el lugar donde uno trabaja, donde uno toca, etcétera, en la iglesia, qué sé yo, suele ser porque el monitoreo que uno tiene muchas veces no es muy bueno. Entonces no es muy fiel lo que uno está escuchando y entonces uno se crea según lo que uno escucha. Y cuando llegas al lugar allá, escucha totalmente de otra manera porque obviamente es otro sonido. Así que, pues aquí viene más bien mi consejo. Mi consejo es, trata de tener un punto de referencia lo mejor posible. Es decir, tener unos muy buenos audífonos o tener unos muy buenos monitores bastante planos, unos monitores de estudio, unos buenos in-ears o algo así, o setear incluso tu sonido si no tienes nada de eso en algún lugar donde sea muy bueno, en el estudio de un amigo, con los audífonos de un amigo, o incluso setearlo en el mismo lugar de trabajo, para que tú puedas tener una referencia clara en tu cabeza de que lo que hiciste estuvo bien y cuando llegues a diferentes lugares, tú puedas decir, si está mal, tú puedes estar seguro que no es tú lo que tú seteaste, sino puedas empezar a buscar el problema después de lo que tú hiciste, sino el problema allá, en las conexiones, el tipo de cables, si tienen algún preset o alguna cosa en la consola. Ese es mi consejo. Un abrazo para todos. Luego aquí va el bro Josué Capel, guitarrista de Barak. Un tipazo. Bendiciones a todos. Mi nombre es Josué Capel. Contestando la pregunta, hay varios factores que pueden afectar el cambio de sonido, del tono en tu guitarra. Uno de ellos es que cuando estamos en la casa estamos practicando solo, pero cuando estamos en un evento, en una iglesia, en un show, estamos con una banda en vivo, con más músicos, todas esas señales tienen que llegar al ingeniero de la sala, él tiene que procesarlas con los pre de la consola, ecualizarlas, y toda esa señal te va a llegar a ti y puede afectar el tono de tu guitarra. Quizás el volumen del amplificador, si estás tocando con amplificador, no es el mismo que tú utilizas en tu casa. La ecualización, los micrófonos, los cables, los cables pueden afectar el tono de tu guitarra. Son varios factores. Lo que yo normalmente hago es que uso un mixer, si estoy usando un Kemper o un Stomp, lo que sea, yo mando la señal de ahí, la mando a un mixer, un pequeño mixer, y ese mixer yo manejo, me monitoreo yo la guitarra ahí, yo directamente, no tengo que esperar que el ingeniero me suba, me baje la guitarra, yo manejo el sonido tal cual como sale de mi Kemper o de mi Stomp. Entonces ya le mando dos señales más a él para que él la ecualice, la procese, dependiendo de sus necesidades. Eso puede ser una pequeña solución para que mantengas siempre el mismo tono donde quiera que vayas. Ya se saben, bendiciones, chao. Aquí está el máster Dave Giraldo, productor y guitarrista. Ahora, ¿qué nos dices, Dave? Hola, Sebas, gracias por la invitación. Y amigos, pues les cuento, ¿por qué creo que cambia el tono? Porque cuando uno llega a un escenario y uno se instala y conecta los cables que van hacia la consola, uno se despide de su tono y se lo deja en manos del sonidista. Por eso yo siempre he hecho la broma, y bueno, medio broma, medio encierto, que el sonidista es nuestro mejor amigo, es nuestro mejor aliado. Y si es que llévenle un cafecito, inviten a almorzar si pueden, pero con él pueden llegar a un acuerdo sobre el tono y los procesos que él tiene sobre el tono de ustedes. Entonces, reúnanse unos días antes o unas horas antes y escuchen y vayan probando a ver qué es lo mejor para el tono, porque no solo se van a escuchar ustedes, sino que también es importante cómo se va a escuchar afuera. Así es que lleguen a ese acuerdo y acuérdense también que hay muchas variables, lo que son los cables, las consolas, muchas cosas pueden pasar y si no hay control sobre eso, lo que pueden hacer es tener una consolita, dividir la señal de sus pedales, mandar una a la consolita y otra para afuera y ustedes ya van a poder escuchar exactamente lo que escuchaban en su habitación o en su estudio, donde sea que estaban programando su pedaleza. Así es que bueno, ese es mi granito de arena, amigos. Yo soy Dave Giraldo y Sebas, gracias por la invitación. Aquí tenemos a Johnny Peña, ingeniero y productor. Vamos a ver la perspectiva también de un ingeniero también que mezcla audio en front house, en vivo. Así que bueno, vamos Johnnycito, ¿qué nos dices? Un saludo muy especial. Mi nombre es Johnny Peña, ingeniero de sonido y productor musical. Bueno, la respuesta depende de diferentes factores. Uno, si tú hiciste el setup de tu sonido de la guitarra con audífonos, tus audífonos tienen una respuesta en frecuencia porque tienen unos drivers, high, mid, low, y también estás acostumbrado a esa respuesta en frecuencia de esos audífonos. Ahora, si es un ampli, tu ampli suena de una manera, tu parlante suena de una manera y estás acostumbrado a ese sonido. Cuando llegas a la iglesia, el sistema de audio, los altavoces tienen una respuesta en frecuencia. Si el sistema no está alineado y optimizado, es posible que vayas a tener más de unas frecuencias que otras, o más bajos, o más medios, o más high. Entonces, por eso cambia mucho cuando llegas a la iglesia el sonido de tu casa a la acción. ¿Sí? Entonces, pues tienes que ponerte de acuerdo con el ingeniero de sonido para que él escuche tu sonido, ¿sí? Previamente en un soundcheck o algo y pueden buscar una manera de solución. Gracias. Aquí va el bro, Chris Rocha, guitarrista productor de Miel San Marcos. Así que bueno, Chris, vamos contigo. Amigos, aquí en México en un evento, quiero hablar sobre por qué se escucha a veces diferente cuando conectamos a un sistema en la iglesia a algún estudio, ¿no? Es un poquito diferente la cosa. En mi opinión, a veces, cuando te corren el señal por todo que está en la consola, está muy procesado. Yo, en mi opinión, lo que yo hago, yo corro directo a una consola, aquí, en sigla de mí, mi señal directo, y luego ahí conecto la banda y yo me escucho el monitoreo porque yo, a mí me escucha, a mí me gusta escucharme así puro y me encanta, me encanta el sonido que estoy lo grande ahorita con eso, pero sí, claro, cuando a veces corre todo el señal por la consola, por todo el proceso y no, sí se va a escuchar diferente, pero eso es lo que yo hago. Bendiciones. Ahora aquí está Luis, productor de los estudios Casa Loma aquí en Colombia, así que vamos Luis. Bueno, aquí hay una cosa muy importante, nosotros cuando tocamos la guitarra y el sonido pasa por el pedal, por nuestro procesamiento, esa salida nosotros la audicionamos por medio de diferentes dispositivos. Por lo general, suelen ser audífonos, parlantes o cabinas de amplia, etcétera. Todos estos dispositivos de reproducción tienen una ecualización, tienen una curva de frecuencia. Nuestra sala donde estamos escuchando también la tiene, tiene problemas de modos y otras cosas. La explicación básica de por qué cuando yo ecualizo por mis audífonos o ecualizo en mis parlantes y me voy a tocar en vivo y no suena igual, es que realmente nosotros estamos ecualizando, pero engañados. Necesitamos conocer el dispositivo que estamos utilizando. Por ejemplo, unos audífonos, la curva de frecuencia de los audífonos, dependiendo de la gama que ustedes utilicen, tiende a ser en bajos caídos, en medios planitos y en brillos caídos, ¿verdad? cae la frecuencia. O sea, nosotros todo lo que escuchemos por medio de esos audífonos va a sonar más opaco. En otros audífonos es más brillante. ¿Qué necesitamos hacer? Básicamente es conocer los audífonos, mirar el datasheet o el manual técnico de los audífonos y ver la curva y nosotros conforme vamos escuchando, decimos, por ejemplo, nosotros estamos escuchando nuestros audífonos y sentimos que ya la guitarra está bien de brillos. Lo más probable es que cuando vayas a tocar en vivo esos brillos salgan supremamente más de lo que realmente escuchabas. Va a sonar súper brillante. ¿Me hago entender? O puede pasar el caso contrario. Dices, bueno, ya estoy bien de brillos pero estás en unos audífonos súper brillantes. Lo que va a pasar es que vas a escuchar esa guitarra supremamente opaca. ¿Qué les recomiendo? Uno, miren el manual técnico y conozcan la curva de frecuencia de los audífonos. Entonces, al final, ustedes van a decir, bueno, ya me gustan los brillos de la guitarra como están pero yo sé que estos audífonos son opacos. Entonces, lo más probable es que cuando salga allá a tarima va a sonar supremamente estriente. Entonces, cortan la ecualización en brillos para que salga más pareja. O bajen software, bajen programas. Hay un programa que se llama Sonarworks o SonID Reference. Es el 4 y el 5 respectivamente, Sonarworks 4 y el SonID Reference 5. Estos programas dejan flat o dejan plana la curva de compensación de los audífonos. O sea, ustedes ponen el modelo de los audífonos, ahí les hace la corrección y ustedes escuchan. Pasan la pedalera por el programa o entran a su DAW y salen y lo que reproducen ya viene corregido para que ustedes ecualicen a gusto. Y esa sería una garantía para que cuando ustedes estén ecualizando digan, ah, ya me gusta el tono de la guitarra, ya me gusta el crunch, ya me gusta el espacio-tiempo, me gusta mucho como está, vamos a dejarlo así y eso sí es garantía de que cuando ustedes vayan a tocar en vivo no va a sonar igual pero sí va a sonar mucho más parecido. Por lo mismo, entonces el PA de la iglesia, el amplificador, la cabina, los audífonos del ensayo, todos tienen su curva. Entonces cuando ustedes vayan a escuchar van a decir, ah, pero está saliendo brillante, pero ya no tanto porque vamos a estar pensando en que va compensado para que en todo lado suene lo mejor posible. Yo lo que hago cuando voy a tocar bajo en vivo es exactamente eso mismo. Cojo la pedalera que tengo que es una J1 Ampere O2, meto el bajo, hago las ecualizaciones, lo paso aquí por el DAW, por la corrección del programa y escucho y ya ecualizo. Y en función de lo que ecualizo ya dejo listo, guardo el preset y me voy y en todo lado donde me monto suena bien. Entonces chicos, básicamente eso funciona de esa manera. ¿Qué tal les pareció los invitados? Brutales, ¿cierto? A mí la verdad me parecieron tremendos. Les voy a dejar todas sus redes sociales aquí abajo para que vayan, los sigan. Son guitarristas, son productores, son ingenieros totalmente buenos, brutales todos. Les voy a dejar sus redes sociales para que vayan, los puedan conocer si aún algunos de ustedes no los conocen. Y bueno, pues lo ideal es que aprendamos de todo esto porque honestamente yo también aprendí bastante. Y ahora amigos, viene lo que es como mi parte. Ahora yo quería hablar de todo esto que muchos hablaron. Quiero darles un pequeño resumen y un punto de vista también mío que también les puede aportar. Un resumen es que muchos hablaban acerca del monitoreo como unos buenos audífonos. O sea, ¿a qué explicaban o qué decían esto? Unos decían que eran como de respuesta plana, a los otros hablaban de algunos buenos in-ears o buenos monitores para que tengamos una buena referencia para que podamos ecualizar lo mejor posible. ¿Qué pasa con eso? Que resulta que algunos in-ears vienen ecualizados o algunos monitores o algunos lo que sea. Vienen ya ecualizados. ¿Cómo así? Que tienen muchos bajos, pocos brillos o viceversa, pocos bajos, muchos brillos o que pronto en los medios están muy disparados los medios. Tienen ecualizaciones. ¿Sí? Entonces, lo que nos recomendaban era que tuviéramos in-ears planos. O sea, que suenen muy planitos para que todo lo que escuchemos sea real. ¿Qué pasa? Si yo tengo unos in-ears que tienen muchos bajos, pues yo normalmente lo que le voy a hacer a la pedalera es que le voy a quitar bajo, ¿cierto? Al quitarle bajos, pues en Miss In-ears, como tienen muchos bajos, pues los va a bajar y va a quedar lo más ecualizado, chévere posible. Pero, cuando yo ya vaya a un lugar donde su respuesta es plana, como yo le había quitado bajos, pues entonces, como la línea está así, entonces yo le quité los bajos y entonces va a quedar algo así. Va a sonar la guitarra muy delgada. Por eso, lo recomendable es ecualizar con unos muy buenos audífonos y con unos muy buenos parlantes. Otro punto que mencionaban muchos era que usaban una consola aparte. ¿Por qué? Porque resulta que cuando estamos conectando nuestra pedalera, conectamos a la mezcla, a la consola del frente, pero resulta que hay todo un proceso y resulta que el ingeniero de sonido de la consola, él hace su mezcla, hace la mezcla conforme el lugar, ¿verdad? Entonces hace su mezcla y luego esa señal nos la manda a nosotros. Tal vez esa señal, esa mezcla que él hace, tal vez le quite algunos bajos algunas frecuencias o le aumente o le suba algunas frecuencias a lo que nosotros ya estábamos acostumbrados y cuando nos envía eso, claro, nosotros oímos totalmente diferente a lo que ya habíamos hecho. Una de las ideas de los guitarristas que nos hablaban eran que ellos lo que hacían era que conectaban el monitoreo, su guitarra, lo conectaban a una consola individual aparte. En esa consola individual también tenían la mezcla de la banda, ¿sí? Y ellos mismos ahí podían escuchar su guitarra de una vez como sale de la pedalera. Y ya de ahí, pues ellos mandan al sonidista y él ya pues afuera mezcla como él quiera. Pero básicamente eso es lo que algunos de ellos hacían para poder tener su monitoreo exactamente igual como ecualizamos aquí en la casa o en el estudio. Otro de los puntos de vista es recomendable poder ecualizar en los lugares donde vayamos a tocar. ¿Cómo así? Si yo voy a tocar acá en mi casa, si voy a grabar, si voy a hacer esto, pues yo ecualizo aquí. Si voy a tocar en la iglesia, pues lo ideal es ir y ecualizar en la iglesia, totalmente diferente. Si voy a ir a un concierto, ir a ecualizar en un concierto. Que todo, o sea, que tengamos el tiempo para poder ecualizar. Muchas veces no vamos a poder hacer eso, no pasa nada, pues nos devolvemos a los dos puntos anteriores para poder ecualizar. Pero si tenemos la oportunidad, la gran mayoría de aquí tocamos también en las iglesias, pues sería chévere llegar unos minutos o horas antes del ensayo o del servicio y pues lo que hacemos es que en esa hora antes, pues podríamos ecualizar, armar un preset o un ajuste diferente al que ya teníamos para que suene lo mejor posible. Y un último, aparte de todo lo que nos comentaron, les voy a decir uno que también yo veo que suele que pasa bastante y es que muchos aquí tal vez no entienden un poquito la parte de los amplificadores. Entonces, ¿cómo así? Resulta que los amplificadores es básicamente el sonido principal de la guitarra. ¿Cómo así? Yo tengo mi guitarra, luego tengo mis pedales, pero si yo conecto amplificadores diferentes, todo siempre va a sonar totalmente diferente ya que el amplificador tiene un porcentaje en el tono bastante alto, un 60, 70%. Yo puedo tener mi misma guitarra, mis mismos pedales ecualizados de la misma forma, pero si yo cambio de amplificador o de emulador de amplificador va a sonar totalmente diferente todo. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Si tienen emuladores, si tienen alguna multi-efectos que tienen emuladores o aparte tienen emulador un Simplifier, un Tonex, un Iridium, no sé, emuladores, pues les recomiendo que se ten bien ese emulador como a ustedes les guste y todo el tema y de ese emulador vayan directo a la consola o si tienen un amplificador que les guste, pues que ese sea el tono que ustedes siempre tienen, ya sea el ampli aquí en ensayo o ese ampli mismo lo puedan llevar a la iglesia o al lugar del evento. Obviamente eso va a ser un poquito complicado dependiendo del amplificador pero si ustedes están acostumbrados a su amplificador pues eso sería lo ideal para que les suene igualito a lo que ustedes ya escuchan. Intenten ecualizar como ustedes vayan a tocar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que agarran sus emuladores y los conectan encima de un amplificador y luego cuando van al lugar del concierto no llevan el amplificador sino solo llevan el emulador. Entonces, claro, están conectando un emulador a un amplificador estamos hablando de dos tonos totalmente diferentes que se combinan pero claro, cuando ustedes quitan uno pues solo va a quedar uno y eso es lo que va a sonar. Entonces, obviamente, lo ideal es que no hagan eso. ¿Listo? Esto que estoy diciendo lo digo es porque en serio he escuchado que muchas personas han cometido como ese error y de pronto no se dan cuenta y creen que de pronto es un problema no de ellos sino de otras personas. Entonces, bien, lo ideal es eso muchachos. Entonces, si ya tienen ustedes su sonido con su emulador con sus multiefectos pues intenten que sea así solo con ella y ya. Y bueno amigos, si tienen más dudas, preguntas, por favor, déjenla abajo en los comentarios que con gusto las estaremos respondiendo. Vamos a hacer varias partes de esta serie con estos cracks, con muchos, muchas personas profesionales en todo este mundo de la música, de la guitarra, de la producción, de todo. Entonces, pues bueno amigos, Dios los bendiga, espero les haya gustado, espero les haya servido y no olviden que si tienen alguna duda o pregunta déjenme en los comentarios, suscríbanse en este canal y recuerden que en toda esta parte de audio, sonido y demás hay mucho que aprender. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.